hola y bueno en este vídeo le voy a hacer un mega resumen de mi universo alterno que muchos no lo conocen se llama underheart y si está interesado en leerlo se los dejo en Wattpad en la descripción y en Wattpad está ok empecemos con el mega ultra resumen en conclusión Francis va al subsuelo está siendo controlado por un personaje le roban el botón de guardado Gaster literalmente lo vigila se encuentra con Blaine que es una chica que le recuerda a Fritz y bueno él como es controlado tiene que matar a todos y aumentar su LV ok y ya bueno él también mata a Flowey Blaine se entera pelea con Francis aunque su nivel de LV es muy notorio es muy diferente igual pelea Blaine no sé cuántas veces le ganó unas 100 veces le ganó a Francis y bueno en una de esas el personaje que lo controla a Francis pues se mete en la batalla deja mal herida a Blaine mata a Gaster mata a Blaine el único que queda es Francis Francis se libera de ese personaje se encuentra con Fritz porque me voy a decirles que Fritz y Sans están muertos en este universo alterno así que son como almas o algo así ya de ahí con la ayuda del botón de guardado porque en aquí el reset no existe lo destruyeron logra volver en el tiempo bueno no en 100 el tiempo sino que pierde todo lo avanzado y de ahí pierde todo lo avanzado ok pero algunas cosas no vuelven a su forma normal ok o algo así ya bueno Francis parece que está bien Gaster es el que está muy mal leído Blaine también está muy mal leída porque no sé cuánto golpe recibió cuánta batalla dio ya ya me entienden no y bueno eso pasa ya en ahí Blaine ya no es tan amable con Francis que ella literalmente recuerda todo lo que hizo así que no quiere verlo así ok en Gaster en ahí su idea es ver cómo actúa con Francis ok o algo así así que le dice que si se queda un tiempo en su suelo y esas cosas él acepta no sé por qué pero acepta en la historia lo dice ok ya al principio no se llevan bien pero poco a poco se conocen bien y ya pues dejan atrás todo el pasado que pasó que buena que buena frase ya dejan todo lo que sucedió y se llevan bien todo ok pero saben que algo malo va a pasar especialmente Blaine porque Blaine digamos que se lleva una libreta que fue un grave error porque literalmente la libreta va a ser el caso de varios problemas en el futuro spoiler spoiler y bueno Francis le ayuda a controlar su magia y esas cosas ok ya Blaine ya sabía que si vaya pronto Francis porque ese personaje que lo controlaba antes pues vuelve va a volver pero ya no va a ir por Francis sino por Blaine porque tiene otro tipo de poder eso lo saben en la segunda temporada ya el punto es que Blaine lo lleva hasta la sala del juicio le dice que se vaya porque va a estar bien y esas cosas y se queda peleando con las otras sedes la historia termina con Francis afuera del subsuelo y Blaine casi desmayada pero que es salvada por Gaster y por Flowey y en fin es un mega resumen porque hay muchas cosas que hay que tratar y es un poco complicado de hablar ya bueno este es el mega resumen de Underheart ahora hablemos sobre algunas características no sé si lo dije pero por si acaso lo repito Francis y y no Francis Fritz y Sans están muertos así que no cuenten con ellos ok no cuenten con ellos ok otra cosa es que hay mucho que aclarar sus almas de Francis y Blaine son muy diferentes son muy diferentes además de que obviamente el reset está destruido otra cosa aunque no es tan importante Francis es zurdo porque es igual que la creadora yo soy zurda somos zurdos ambos y no hay muchas cosas que hablar sobre Underheart si no es sincera si van a mi canal por ahí le busquen por ahí hay unas preguntas y respuestas donde también da no hay muchos datos otra cosa que ese día es que Blaine hasta toda su vida en la super en el subsuelo no ha salido nunca del subsuelo otro es que Francis como dije fue creado fue criado por Blaine digo por Fritz por desde que era un niño porque el personaje que lo controlaba lo miraba como un arma lo mismo pasaba con Gaster pero Gaster digamos que dice que cambió más o menos cambió y bueno Flowey solamente volvió a la superficie porque si eso ya lo sabrán más adelante otro dato que no se sabe muy bien bueno va pasando en su temporada es que Blaine tenía una bufanda ya sabrán porque en una bufanda que Gaster se la quitó era de su único amigo que tenían ahí ya sabrán quién es ya es obvio quién es ya de ahí también Blaine tiene un arma que si se pasa en la historia es un arma que lo cree que le creó Gaster para su combate porque Gaster si le enseña le enseña a pelear pero ella se rehúsa a pelear bueno no hay muchas cosas que hablar si quieren saber más cosas se las dejaré en la descripción obviamente el whatpad para que lo lean y si tienen alguna duda ya pues déjelo si quieren preguntas y respuestas porque ya no sé creo que hice dos partes de preguntas y respuestas de Blaine o una parte no sé no me acuerdo deje en la descripción quiero preguntas y respuestas de Francis y Blaine lo siento si está y tal está muriendo pero bueno ese es todo el resumen que puedo decir sobre Underheart literalmente no hay muchas cosas que hablar si quieren quieres sobre la segunda temporada pues ya en la segunda temporada voy a mostrar a los demás personajes a Undyne, Todiel, Asgore, Papyrus y esos personajes voy a mostrarlos cómo viven en la superficie además de que se van a mostrar a unos personajes ya más mayorcitos porque en la primera temporada tienen 15 años y en la segunda temporada van a tener unos 17 años ok también se va a mostrar el avance de habilidades porque Blaine se queda a entrenar con Gaster ya decide ya voy a ayudarte esas cosas y también pasa con Francis, Francis se queda como un guardia porque ha empezado más ataques de magia oscura casi se llama la habilidad del personaje el villano ok así ha habido más ataques en la ciudad además de que ojo en la ciudad donde vive Francis está prohibida la magia de monstruos así que no pueden usar una magia y bueno la mayoría no vive disque feliz después de la muerte de Franz de Fritz y de Sans obviamente otra cosa también será que vaya a abrir un final donde posiblemente puedan ir a otros universos alternos eso ya lo sabrá más adelante bueno no no doy más spoiler además de que el Flensing si es real no sé si no saben que es Flensing el Flensing es Francis problem obviamente es un Shipeo canon así que esperen más esperen más aunque no muestro muchos momentos románticos con ellos dos pero si es canon el ship y bueno no hay nada más que decir me retido los dejo con los dejo dormir los dejo hacer su tarea no sé bye